El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el señor John DeLuisa, acaba de publicar mi gratitud y reconocimiento al equipo de selecciones nacionales, jugadores, cuerpo técnico y staff, a la familia del fútbol mexicano, porque sin duda alguna es resultado del trabajo de todos, a la afición por su apoyo incondicional, a nuestros aliados comerciales por su apoyo y confianza, sigamos en este camino a Catar juntos, y firma John DeLuisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Estamos en vivo y en directo con David Espinosa en el Ángel de la Independencia. ¿Por qué? Porque ahí se festeja cuando hay algo importante en el fútbol mexicano. David, ¿algún loco está en el Ángel? ¿Cómo estás, André? Un fuerte abrazo nuevamente a ustedes allá en el Estadio Azteca. Pues estamos aquí en el epicentro de los festejos deportivos en la Ciudad de México y he contado cuatro personas con camiseta de México, pero que pasan caminando únicamente. No es de que estén aquí como en alguna especie de festejo, el movimiento que hay es el movimiento de rutina, por así decirlo, en un día laboral, en gente que va saliendo de sus oficinas, que va rumbo a casa. Entonces, pues es complicado. Le voy a pedir a mi compañero Daniel Ríos que justamente me dé un poco más de imagen de lo que es este Ángel de la Independencia. En la explanada de lo que es este recinto hay gente, pero hay bicicletas, hay gente que son repartidores de estos express de comida, de aplicaciones. Sí, también turistas que están tomándose la foto, pero nada que esté relacionado a festejar el pase de la selección mexicana al Mundial de Qatar 2022. Ya veremos si con el transcurrir de los minutos se hace presente más afición, pero de momento, de momento... Ah, mira, ahí a la derecha hay una patrulla y ahí hay unos aficionados que ya sacaron una bandera. Es lo que hasta ahorita podemos decir que es en cuanto a festejos, es únicamente lo que hemos visto. Así las cosas, ya veremos, les digo, si con el transcurrir del tiempo pues se hace presente más afición. Igual de triste que el segundo tiempo de México, David. Pues sí, quizás se quedaron con esa inercia, ¿no?, de lo que se vio en ese segundo tiempo de la selección mexicana. Se lo estarán pensando mucho. Igual de triste que, perdón, te mando un abrazo, que lo que ha sido la eliminatoria para México es un fiel reflejo. Un aficionado con una bandera ahí, David. Y poco más. Quizá algunos de aquí a la Azteca vayan al Ángel. Como tú, como tú comprenderás. No, no, yo no, yo no, yo no traigo ni pompones, ni bandera, ni me he pintado la cara de verde, ni nada, David. Bueno, igual y aquí te encuentro, Gus, igual y aquí te encuentro en un rato, ¿eh?, ya con el rostro pintado y todo. Pero quizás, ¿eh?, quizás haya algunos aficionados que del Estadio Azteca se trasladen aquí a este punto en el centro de la Ciudad de México. Toma tiempo, definitivamente, me imagino que no será nada fácil la salida del Coloso de Santa Úrsula. No organices, David, no organices, calma, la gente tiene que trabajar. No, 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 hay que trabajar mañana, hay algunos que ya están yendo a la escuela. Rafa va a ir con Gustavo. No, no, sí. Va solo, sí, para ser los dos. David, un abrazo, buenas noches. Acá andamos, les mando un fuerte abrazo también.